¿Cuáles son las dos formas de generar leads? Las dos formas de generar leads. Orgánica y algoritmo. ¿Ok? ¿Y cuáles son las orgánicas? En redes sociales se conoce el lead orgánico de redes sociales como los leads que se generan a partir del esfuerzo que estoy haciendo sin tanta inversión monetaria, sin tanto programación, sin tanto trabajo algoritmo. Es decir, yo pongo a ese video, pongo a ese video, pongo a ese video, 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 le hago tantos videos y sigo a tanta gente y me educo en el proceso consumiendo redes sociales que aprendo a generar leads orgánicos. Algorítmicamente, ¿qué significa de manera algorítmica? La forma algorítmica de trabajar los leads es cuando yo invierto en las redes sociales para yo tener un volumen considerable de leads que me ayude a iniciar un sistema, promover, prospectar, convertir y hacer ese alimento en un sistema. Es un sistema en el que donde nosotros, cuando entremos y comencemos a desarrollar ese sistema, lo único que resulta conocer es que eso sea un loop. ¿Por qué? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Depende de este sistema. ¿Cómo hago yo que ese sistema crezca? ¿Cómo hago yo para aumentar las ventas? Eventualmente viene cuando tú vas creciendo. Pero promover, que es lo que hago en las redes sociales, de manera algorítmica o invierto, me genera un volumen considerable de leads. Yo estoy llamando esos leads, estoy llamando todos los días, estoy llamando todos los días, estoy haciendo mi trabajo, precalifico, que está funcionando bien eso que estás haciendo para precalificar a gente. Porque todo lo que me están mandando para acá, está en el sistema. Yo pensaría que eso es lo que nosotros, como agente de bienes, tenemos que enfocarnos inicialmente.